Música Y no queda nada, me derrito, como hielo al sol, cuando vamos a algún lado nunca digo yo, fui lo único que quiero es ir contigo, vivo dando vueltas a tu alrededor, como un perro abandonado que en la calle te siguió, pero yo no soy su prisionero, y no tengo alma de rojo, y calla con tu carita que me gusta, que me gusta y te llevo mi corazón. Ya no soy su prisionero, y no tengo alma de rojo, y calla con tu carita que me gusta, que me gusta y te llevo mi corazón. Uña Se llevó mi corazón Se llevó mi corazón Se llevó, se llevó Tu carita se llevó, se llevó mi corazón Besándote, una locura voy a cometer Él es tu amor Yo ya lo sé Besándote, nunca te voy a volver a ver El tiempo es hoy Mañana pues como dijo el baño Besándote, besándote, esperándote, esperando que una flor cayera en tu barco Ven, besándote, 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 con la llama de tus labios me quemé Besándote, besándote, una locura voy a cometer Besándote, 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 besándote Negro, ¿les enseñamos el himno cachivache? ¿O lo saben? Es difícil aprender de un momento para otro, viste, que tiene muchas letras Pero es fácil y es pegadizo, encima A ver si lo canta con nosotros, el que lo sabe lo canta Teque, teque, toca, toca, esta hinchada está re loca, somos todos cachivache, no nos rompa la comodita vez, teque, teque, toca, toca. Seguimos con más cumbia. Cachivache, de mitad propio, si lo conocen lo cantan. Cumbia Cachivache 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 Este es mi pollo, Lucio Con las palmas Se conocieron en Bariloche Ya muy yo, flaco, medio pelado Los dos con busos desgrisados Jugaban metros descontrolados En un rincón Él solo tiene 19 Ella ya casi que tiene 20 Él la acompañaba a todos lados Y ahora la historia dice otra cosa Porque ya brilló Él es 100 Él es 100 Él es 100 Ella es 100 Él es 100 Pero no es 100 Y no está con ella Cumia, 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 cumia Y quiero escuchar bien fuerte El grito de las mujeres Cumia, 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 cumia Ahora la historia dice otra cosa Él ya no sale con sus amigos Dificultándole la vida Él ha tomado Ahora sí que es él Y lo cantamos bien fuerte Él es 100 Él es 100 Él es 100 Él es 100 Ella es 100 Él es 100 Él es 100 Pero no es 100 Y no está con ella Cumia, 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 cumia Con la faca Y seguimos con la base y con las palmas Con la base y con las palmas Arriba esas palmas A la cuadra la salida Caminando a la deriva Y la gente que se va animando Pero la cola está lejina No me importa Es tu respira Y a la disco Llego bailando A la cuadra la salida Caminando a la deriva Y la gente que se va animando Y la cola está lejina No me importa Es tu respira Y a la disco Llego bailando Salgo de noche Y vuelvo de día Salgo de noche Y vuelvo sin pinta Salgo de noche Y vuelvo de día Yo me voy a bailar otra vez Salgo de noche Y vuelvo de día Salgo de noche Y vuelvo sin pinta Salgo de noche Y vuelvo de día Yo me voy a bailar Esta noche Me voy a buscar Con cumbia ¡Suscríbete al canal!